Música nueva, música nueva, las notas que refrescan tu sentido auditivo están aquí, en Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera. Música Somos tú y yo, estamos súper enamorados, creo que hasta el cumplido corto se quedó, enamorados estamos súper tú y yo, bonita. Música Somos tú y yo, mitad y mitad de un bello corazón, de un bello corazón somos mitad y mitad, mitad y mitad de un ardiente pasión, bonita. Música Si tú me miras te quiero besar, si yo te abrazo tú me pides más, suaves caricias poco a poco me das, es tan bonita algo aquí pronto va a pasar, bonita. Música Música Somos tú y yo, estamos súper enamorados, creo que hasta el cumplido corto se quedó, enamorados estamos súper tú y yo. Música 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 Somos tú y yo, mitad y mitad de un bello corazón, de un bello corazón somos mitad y mitad, mitad y mitad de un ardiente pasión. Música 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 Si tú me miras te quiero besar, si yo te abrazo y tú me pides más Suaves caricias poco a poco me das, es tan bonita algo aquí pronto va a pasar Bonita 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 La excelencia radiofónica con calidad 100% digital Radio sonido Pegaso La frecuencia más pegacera Bonita 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 Bonita